Música Presentan este programa Municipalidad de Ideazabal Buenas tardes, buen día, como les va, como andan, bienvenidos a Caballos y Placeres por la pantalla de Telefe Córdoba como hace más de 19 años, ya celebrando los 20, falta tan poquito y por supuesto junto a ustedes como cada sábado 13 horas aquí en la pantalla de Telefe, también en la señal 136 de DirecTV se nos vuelan los pelos, se nos vuelan los pájaros por aquí, porque estamos con este clima tan particular en Córdoba capital frío, calor, pero siempre primando estas temperaturas bajísimas y estas nevadas y heladas en el territorio de Córdoba pero seguimos adelante, seguimos transitando las rutas y es momento de ir al departamento Colón vamos a la granja que ha vuelto a ver allí esas fiestas tan tradicionales recuperó su gente la jineteada, el desfile tan esperado y esta fiesta del 9 de julio tan patria ¡Adelante! Venimos hermanos, sin pausa ni desmayos, a revivir lo nuestro, lo que tanto adoramos y conservar por siempre los sueños que heredamos, la música argentina, pues vienen a coparnos venimos hermanos, venimos hermanos, que llegan los de afuera, queriendo que se callen las ambas y las cuecas y las cuecas, saquemos las guitarras, los bombos y las jenas y sigamos cantando las cosas de la tierra ¡Salió Salvador Fácil! ¡Ahí está la cañada! ¡Defendiendo el lomo! ¡Ah, que tiro difícil que le hizo! Una media vuelta, lo trabaja el hombre cuando va buscando el tiempo de quimeteada para que le pongan aplauso. Miguel, buenas tardes, la verdad que es una hermosa fiesta, volvemos a la granja. Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, la verdad que sí, un orgullo y un éxito total la fiesta del 9 de julio acá en la granja. La verdad que sí, hacía muchos años que no se hacía y bueno, gracias a Dios se pudo concretar, de 20 montas hay, de 6 agrupaciones, así que bueno, hoy está concretándose esta fiesta. Anoche comenzó todos los festejos con Paquito. Con Paquito, la verdad que también fue un éxito, Paquito y bueno, otros artistas locales, con una cantidad de 1500 personas precisamente en la carpa que se armó en el predio, y bueno, y ahora la Dome en sí, que también hay buena concurrencia. Sí, tengo todo el equipo mío de la municipalidad trabajando, que sin ellos no se puede lograr esto, y es una felicitación a ellos, la verdad que es un laburo importante en hecho. Se han puesto la camiseta y han vuelto a organizar como en aquellas épocas, toda la gente trabaja. La verdad que sí, se pusieron la camiseta de la municipalidad y del municipio en sí de la granja, para los vecinos, como yo les digo esto, es todo para los vecinos. Mucha feria, de la feria que había, 35 cuando comenzamos, ahora hay 85 feriantes, un éxito total, se cambió el coordinador, la verdad que mucha gente viene a disfrutar del entorno, y bueno, y la feria en sí. Gracias, ¿eh? No, gracias Beto por venir. El minero de Cortés, salió ahora entretenido, ahora sí lo buscó, entra a rebolear la cabeza, se queda un poquito el pingo, ahora lo vuelve a cargar, se va para el medio del campo, lo va trabajando. Vamos, Cristian, tiempo, tiempo, tiempo de jineteada, se llama Cristian Modano y es el minero de la caballada de Cortés. Estaba muy lindo, muy bien organizado, buen clima, buena gente, es lindo, está todo lindo. Sí, si algo baila, se puede bailar, se puede disfrutar. El gusto de escuchar, que vos sabés que esto no debe morir nunca, felicitarlo al intendente y a todos los que organizaron, porque esto es sostener la tradición y que viva la patria. La verdad que muy linda la fiesta, muy linda los espectáculos, muy bien la organización, impecable la verdad. Ya fuimos a la cantina, ya hemos consumido tranquilamente, comimos muy bien, muy rico y hemos tomado y comido muy rico también. Estoy tan contento de ver que se está llenando el salón de la primera fiesta del Algarrobo en la localidad de Monteleña, que es una alegría enorme, enorme y orgullo del equipo de trabajo que tengo por hacer esta semejante fiesta que hoy en el invierno los toca hacer en la localidad de Monteleña. Exactamente, es el folclore, el folclore que convoca, convoca a distintas familias, a distintas edades y eso es lo que me alera a mí, es traer un conjunto, valé, que venga la familia a disfrutar de esta noche, porque va a ser la primera y una de las tantas ediciones más que vamos a alargar por la fiesta del Algarrobo, ¿no? Y es una escena que cuesta decirlo, pero bueno, lo hace la municipalidad para todas las cosas educativas de la localidad, porque tiene escuela primaria, tiene su cantina de bebida, Seymann tiene el locro, secundario tiene las empanadas, la promoción tiene los choripanes, entonces vamos uniendo todo porque estamos en una época muy difícil de país y queremos acompañarlo en ese sentido. Mira, la localidad de Monteleña se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Belville, en el departamento Unión, su característica es la planta del Algarrobo, a 200 metros de la entrada de ruta 9 hacia adentro del pueblo ya tenemos un Algarrobo de años, hay años, y de ahí en más a donde vos vayas, cualquier sitio tiene su Algarrobo, tiene su Algarrobo, hemos abierto calles donde el Algarrobo queda al medio de la calle porque no lo hemos tocado, no los queremos tocar, es muy difícil que el vecino que compre un sitio, que haga una inversión en la localidad, me toquen el Algarrobo porque es adoración que tienen por esa planta. Algarrobo, blanca y negra, llena de miel y dulzura, alegra en el pesaba y le buena para con cultura, en la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo le llaman Algarrobera. Y bajamos el telón de este primer acto, vamos al corte, ya venimos con más Caballos y Placeres, así nos seguís en nuestras redes, Caballos y Placeres TV, allí están todas las imágenes, videos, fotografías, que podés bajar de cada evento y por supuesto, arrobar en tus redes sociales a Caballos y Placeres TV. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño, único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba, Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Con el acompañamiento de la Ministra de Ambiente y Economía Circular, pusimos en marcha el biofiltro para la recuperación de aguas grises provenientes de cloacas. Esta tecnología innovadora representa un paso significativo hacia la conservación y el uso sostenible de los recursos hídricos. La implementación de este proyecto no sólo traerá beneficios locales, sino que también servirá como modelo para otras regiones que enfrentan desafíos similares en la gestión del agua. Un gran avance hacia la economía circular y el cuidado del ambiente. Ludoña SRL, Granja Vícola, producción de huevos y alimentos balanceados, camino a San Carlos, kilómetro 10 y medio, Bower, Córdoba. Teléfono 351-2-263-319. Teléfono 351-2-263-319. Teléfono 351-2-263-319.